A lo largo de los últimos fines de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi fue mostrando programa a programa las propuestas de regalo para el Día del Niño que finalmente se festeja este domingo 16 y cuyas imágenes estamos mostrando. En el Rincón de los Niños, como han decidido llamar a su propuesta, podrá encontrar fragancias para bebés de Calú y Disney Baby, además de otras afamadas líneas. Para las niñas, con corazón e ilusión de princesas, los packaging del sello de Disney, además del perfume, ofrecen regalos especiales muy delicados. Para los integrantes de la primera infancia, juguetes con sonidos, colores y texturas que llamarán su atención. Apilables y de encastre, todos muy educativos. Para las niñas, hermosas muñecas de princesas y las tradicionales peponas. Y para los varones, los siempre vigente autos. Este domingo 16 es el Día del Niño y además de muchos mimos y amor que le prodigamos todos los días del año, un regalito será siempre bienvenido.